muy buenas gente sean bienvenidos yo soy su amigo Vir y estamos aquí en la aboría de este don terro para hacer el evento de las flores al viento y vamos a ver cómo nos va en este último registro vale si no me recuerdo creo que la puntuación máxima es 3000 en este evento es que la subieron y vamos a ver si tenemos suerte a la primera vale hacia abajo ojito que la clave aquí es recoger la mayor cantidad de bolitas verdes pero también es buena idea recoger todas las que son de color perdón todas las que sean de color como flores más bien desde aquí son muy importantes recogerlas porque te dan puntos de trabajo es que tratemos de no perderlas le aquí aquí y nos damos la vuelta conseguimos a que lleve ya vale vale parece que esta es la siguiente no vale y recogemos la flor esta que está aquí la otra sigue vale tenemos una ya ojito con tocar la plantita esta está muy cerca a mira aquí funciona vale 2800 y creo que nos quedan los 3000 de aquí y con eso llegaríamos al final vale ojito para dónde se va a mover el 3600 bien porque le damos una puntuación esperemos que sí 3000 puntuación de mona así creo que si nos han dado los tres vamos a revisarlo de todos modos y vemos si nos dieron la puntuación máxima vale vamos a ver y luego vamos a sacar la puntuación máxima en el evento ahora ya está en terror de 3000 puntos donde bonita ganó la mayor puntuación espero les haya gustado chicos yo soy bien me despido no sin antes decirles como siempre muchísimas gracias por haber venido aquí con mi amiguita el ganio y nos vemos hasta la próxima cuídense bye salven a su princesa tienen muchas ganas de estudio y nos vemos bye 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 adiós adiós a a a a a a